Hubo una nota que quise dar, una nota local, pero no nos alcanzó el tiempo, hoy la vamos a retomar Pero prácticamente, prácticamente, hoy es el noticiero del calor, hoy es el noticiero de la lumbre Nos estamos quemando, se está quemando el mundo Pero feo, pero gacho, ustedes dirán ¿Pero cómo vas a para acá? Pues si quizás no está haciendo tanto calor Ha hecho más calor en otros lados, ha hecho más calor en otras fechas Sí, es verdad, hoy estamos a 41 grados centígrados y vamos a tener una máxima de 44 grados centígrados Pero aquí ya estamos acostumbrados El mundo, chiquitos, el mundo es lo que se está quemando No están acostumbrados, hay pistas de aterrizaje para aviones que se están derritiendo Así tal cual como lo escuchan, pistas de aterrizaje para aviones derritiéndose en el mundo Hay personas que se están muriendo por golpes de calor Están declarando emergencia por golpe de calor también en Estados Unidos, en todos lados O sea, se está poniendo bastante color de hormiga la cosa, bastante calurosa Y no nada más por la violencia y otras cosas que se están viviendo Sino que pues ya estamos echando a perder a nuestro planeta Lo estamos calentando de más, pero demasiado, eh, demasiado Yo digo que ha de ser, ha de ser por tanto joven, por tanto chavo que no aprende Sí, 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 eso dicen los abuelos Pues bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con todo las noticias locales Pero antes, déjenme recordar que estamos aquí transmitiendo a través de la frecuencia 1520 AM Por MyTuner o por MyTuner Radio La frecuencia 1520 AM hay en su radio o a través de la aplicación MyTuner Radio Si usted descarga la aplicación MyTuner Radio en su celular O en cualquier aparato electrónico puede escucharnos Nada más buscándose como la primera 1520 AM y desde ahí nos va a estar escuchando También estamos transmitiendo a través de redes sociales Por si quiere caerle cotorrear un ratito de los Leo Ustedes, ustedes, mis queridos radioactivos son los protagonistas Vamos a iniciar porque se está quemando el mundo Hay que darnos prisa porque nos estamos quemando Fíjense que han muerto más de mil personas en Portugal Por una ola de calor que ha azotado a toda Europa Las altas temperaturas, la sequía, la mala gestión de los bloques y de los bosques Ha sido la causa de los varios incendios que han estado afectando a Portugal Este martes, Portugal registró más de mil muertes a causa de la ola de calor La jefa de sanidad de dicho país señaló que el país debe prepararse Para hacer un frente a los efectos del cambio climático Mientras las temperaturas siguen aumentando El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse Ya es tarde, es como dice la canción Es tarde pero no hay tiempo Tal cual, tal cual Ya es tarde, no es como que hay que prevenir el cambio climático No, el cambio climático ya está aquí Ya tenemos el cambio climático, ya están las altas temperaturas Y hay sequías en todo el mundo Lamentablemente, ya son tiempos de incendios Igual por las sequías y por el calorón que está haciendo Ya está aquí el cambio climático Y ahora el mundo lo está enfrentando Ya hay más de mil muertes Este verano, más de mil muertes Por la ola de calor que está habiendo en el mundo Nada más en Portugal Portugal es una de las zonas del planeta Que podría verse más afectada por el calor extremo Dijo Freitas, jefa de la autoridad sanitaria De allá de su lugar Tenemos que estar cada vez más preparados Para los periodos de altas temperaturas Dice, las temperaturas en todo Portugal Azotado por la sequía Superaron los 40 grados centígrados la semana pasada Aunque han bajado en los últimos días Además dicen que seguirán estando por encima De los niveles normales para toda la época del año Usted dirá, mi querido sanluisino Mi querido radiactivo ¡Hombre! ¿40 grados eso qué? Pues ahorita, por ejemplo, estamos a 41 Y la gente anda afuera casi casi con suéter Una máxima de 44 Y casi casi todos los veranos llegamos a más de 50 grados ¿No? Si se acuerdan Casi casi todos los veranos llegamos a 50 grados Pero, eso es aquí en San Luis Río Colorado Aquí estamos acostumbrados a ese clima extremo Hay otras partes en el mundo Donde no es normal llegar a estas altas temperaturas Además informaron previamente Que 238 muertes en exceso Debido a la ola de calor De 7 al 13 de julio Hubo 238 muertes Pero Freitas dijo que el número de víctimas mortales Ha aumentado a 1063 Para el periodo hasta el junio Del 18 de julio Así es Fíjense que del 7 al 13 de julio 238 muertes Pero de lo que va de allá hasta estos días Han habido 1063 muertes más Es decir, las personas se están muriendo Pero están cayendo como moscas Como moscas con relaminitas Y de volada Las altas temperaturas La sequía Y la mala gestión de los bosques Han sido las causas De varios incendios Que han afectado a Portugal Ustedes saben bien que los arbolitos Pues nos dan frescura Tenemos que cuidar el medio ambiente Porque sin árboles Comienza a aumentar la temperatura Y pues Todo empeora Los bomberos también afrontan dificultades Para contener las llamas En otras naciones Al sur de Europa Incluida España Además Por la ola de calor Reino Unido Batió un récord en sus temperaturas Llegando también a los 40 grados centígrados Y les repito Aquí en San Luis es normal Pero en Reino Unido No es normal que lleguen a esas temperaturas Nunca antes en su historia Las habían alcanzado Su aumento Es consecuencia directa De la crisis climática Ya que las emisiones de gases De efecto invernadero Incrementan su intensidad Duración y frecuencia Señalan algunos científicos Este martes Las altas temperaturas Rompieron récord En Reino Unido Al superar por primera vez Los 40 grados centígrados En el marco de la ola de calor Que azota toda Europa Londres Se registra con 40.2 grados centígrados Londres Que se conoce por ser una ciudad Donde siempre llueve Donde siempre hace frío Que todo el mundo anda enchamarrado Pues ahora ya alcanzan Los 40.2 grados centígrados El presente récord Del Reino Unido Era de 38 grados Fíjense De 38 nada más Registrado el 25 de julio De 2019 en Cambridge Sin embargo Ahora pues ya alcanzaron Los 40.2 grados centígrados Es la segunda ola de calor Que sufre Europa En apenas un mes Su aumento Es según los científicos Una consecuencia directa De la crisis climática Ya que las emisiones Del efecto invernadero De gases de efecto invernadero Pues incrementan La intensidad del calor Nos estamos derritiendo En el mundo Y están rompiendo récord Estas cifras de calor Aquí en San Luis Estamos medio acostumbrados El calorcito Pero ya en estos lugares Por el mundo No es normal Ya nos alcanzó El cambio climático Ya estamos viviendo Las sequías Se está quemando el mundo Están también con crisis Porque se están quedando Sin alimentos Vaya Estamos Pero Pero que no No nos empría nada En España Donde la ola Donde la ola de calor Extremo Comenzó hace nueve días Los incendios forestales Persistían Especialmente En la provincia De Zamora Según las autoridades Regionales Casi 6.000 personas Tuvieron que ser evacuadas 6.000 personas El tráfico ferroviario Permaneció suspendido Entre Madrid Y Galicia Región del noreste Conocida por ser Una de las mayores Reservas de lobos En Europa Donde casi 30.000 hectáreas De terreno Ya habían ardido En un incendio Anterior en junio Tras varios días De los que superaron Los 40 grados centígrados En parte del país La agencia de meteorología Española Anunció una ligera Tregua Es decir En España Están con una Temperatura Bastante Bastante elevada Más de 40 grados centígrados Están rompiendo Récord Los alcanzó Ya la ola de calor Los alcanzó También el cambio climático Se están incendiando Los bosques Y pues pobrecito Hay más Como les digo Hay más de mil muertes Ya en Europa Porque no están acostumbrados A estas temperaturas Que aquí en San Luis Las tenemos todo el tiempo Pero ya no son normales Además El calor Fíjense que está derritiendo Pistas de aterrizaje Como el calor Va a derretir Una pista de aterrizaje De aviones Que fue lo que ocurrió Hubo accidentes o no Se los digo Volviendo a esta bonita canción Y regresamos aquí A Red Activo Con WhatsApp para acá Colapsamos de calor Ok Empecé como medio destantado Me sigo equivocándome Que no sabía que pedo Más o menos así empiezo siempre Pero ahora También es por la cámara Porque está muy iluminada No sé por qué Ahí está El último día Que me van a dar Con el pelo largo chicos Ya después Hoy Ahorita voy a ir a cortar Mi pelo después de aquí Vamos a mover acá A ver Pase Ahí está mejor la cámara Mucho mejor Más o menos Más o menos Estoy callados porque hay música Ustedes estuvieran escuchando la música Si estuvieran en la radio En la primera 1520M O si descargaran MyTunes Radio Que está luego En su celular Descargan MyTunes Radio Busquen la primera 1520M Y ahí estamos nosotros Están escuchando las canciones Olas de calor Muertos por el calor Las aerolíneas Ando como muy trabado Las aerolíneas de bajo coste Son las principales usorias De Luton Se vieron obligadas A desviar Algunos de sus vuelos A otros aeropuertos ingleses El aeropuerto de Luton Ubicado al norte de Londres Tuvo que suspender sus vuelos Tanto a la salida Como a la llegada Debido a los despertares Causados por la zona Por parte de las pistas De altas temperaturas Que llevaron al estrés En Europa Por extraterrestres Si, si, si A huevo Así dicen Ahora si Déjenme sus comentarios Tentito Ay Llegó el pincharón Pincharón Salte we Tarón Que dice que debe la luz Déjenme un peso Mil personas Y la pago Ahí está Ya saben todos A donar estrellas Ahora si Todos den estrellas Para pagar la luz al arón Hay que alcanzar la meta De mil estrellas Que son como mil centavos Nada más Pero sobres Dice Edgar Márquez Saludo amigo Mándame saludos Mi cumpleaños Hoy Oh Es tu cumpleaños Edgar Saludos Feliz cumpleaños A Edgar Márquez Te voy a felicitar También cuando entremos A la radio A Gaby Cuen Dice Un saludo Estamos que ardemos Así es Gaby Se andan muriendo por el calor Sorteos el profe Mira la Berna Rodríguez Berna Rodríguez Está Está haciendo spam No pasa nada Gaby Cuen Está sorteado El profe No sé que sortean 45 grados Y un chingo de cerveza Y un montón de sombreros Tirando fiesta Arturo Castañeda dice Hoy por fin Se estrena el estadio De béisbol del bosque Que no se estrenó El fin de semana No se estrenó El sábado Seguimos Se estrenó El sábado Rezamos Regresamos aquí Con las noticias De una manera Un poquito más digerible Para todos Para comentarlas Con ustedes Nada más Yo nada más las leo Y luego se las explico Así como Su humilde servidor Que es hoy El Guasapraca Para fingir ser más cultos Durante toda la semana Que no te agarren en curva Si así es El calor Puede Claro que puede Puede derretir carreteras Ya ven aquí el Obregón Por ejemplo El Obregón Que nunca le hacen Con los materiales necesarios Creo yo Porque como van los camiones Bien pesados Camiones de carga pesada Luego frenan en el asfalto Frenan en el chapopote Y como tenemos Altas temperaturas Pues empiezan Como que a abrir Esos canales Así empiezan A agujerar las calles Y al final Tenemos que reparar Una y otra Y otra y otra vez Y luego tenemos el problemón De que como es una carretera federal Ni siquiera nos podemos Meter nosotros Tenemos que bajar Los recursos de manera federal Y al rato tenemos Un cochinero en el Obregón Pues así como pasa Aquí en el Obregón Pues también pasan Las pistas de aterrizaje De los aviones La ola de calor Que están viviendo En Europa En Reino Unido Provocó que una pista De aterrizaje Se derritiera Se está quemando El mundo Se derritió Una pista de aterrizaje En el aeropuerto de Luton Ubicado al norte de Londres Tuvo una suspensión De vuelos Tanto de salida Como de llegada Debido a que los desperfectos Causados sobre una parte De la pista Por altas temperaturas Se han registrado En Europa Pues que se han registrado En Europa No permitían Que siguieran operando Después de unas horas De interrupción Y trabajos en la pista Que comenzaron En torno a las 15 horas A las 3 de la tarde Los vuelos Se retomaron Sobre las 5 de la noche Digo 5 de la tarde o noche Como le quieran llamar Según informó El aeródromo Tras las altas temperaturas De hoy Dicen ellos Se identificó un defecto En la superficie De la pista Así que tuvieron que Pues frenar Sus operaciones Las aerolíneas De bajo coste Que son las principales Usuarias de Luton Ese aeropuerto Que está por ahí Por Reino Unido Se vieron obligadas A desviar Algunos de sus vuelos A otros aeropuertos ingleses Concretó que Sus enlaces Con varios países Y varias ciudades Allá alrededor Pues tuvieron que Quedarse Desafortunadamente No tienen la capacidad De operar ahora Dicen ellos En su aeropuerto Reynard puntualizó Que no había tenido Que cancelar vuelos Pero si desviarlos Al aeródromo de Stansted Además El ministerio de defensa Informó que ha tenido Que usar aeródromos Alternativos Para sus aviones Después de que El asfalto De la pista de aterrizaje En la base de Bryce Norton Cerca de Londres Se hubiese derretido ¿Qué tanto calor Está haciendo? Y ustedes dirán Porque les digo Están batiendo récord Con 40 grados centígrados Pero allá no es normal Aquí sí Allá están construidas Las cosas Según para los climas Que tienen Para los que están acostumbrados Es como si aquí en San Luis Nos preparábamos Para una avalancha ¿De dónde nos va a quedar Una avalancha? No tendremos que tener Infraestructura para la nieve Porque aquí no nieva Pero si llueve Aunque llueve poquito Se nos inunda Entonces tienen que andar Reparando calles Pues allá igual Tienen que hacerlo Para según sus Según sus medios Según sus temperaturas Allá no es normal Alcanzar los 40 grados centígrados Tanto así que sus Que sus carreteras Se les están derritiendo No nada más eso Las pistas de aterrizaje Se están derritiendo Imagínense ustedes Que se quede atascado Un avión He escuchado que se atascan Aquí en las bombas Pero imagínate que No jefe Es que ando Voy a llegar tarde Allá a la ciudad Pero ¿Por qué? Es que se atascó el avión ¿Cómo? ¿Cómo te van a creer eso? Pero esto sigue Esto sigue Porque no solamente Están en Reino Unido Rompiendo récords Y moviendo más de mil personas Se están declarando En emergencia climática Por las altas temperaturas Aquí al lado Nuestros vecinos Vamos con esa noticia Pero primero vamos Con un corte comercial Y regresamos aquí A Radioactivos Con Guasapraca Ok chavos Chavos y chavas Hoy es San Martes Dice aquí Saludos 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 Francisca Silva Francisco Silva Estoy cambiando el nombre A todos Se ando bien trabado Ahorita No sé qué me pasa Arturo Castañeda Aquí están Arturo Castañeda Hoy por fin se estrena El estadio del béisbol Del bosque De hecho Les tengo noticias Tenemos boletos Para el 19, 20 y 21 de julio Para el béisbol O sea Hoy, mañana y pasado mañana Martes, miércoles y jueves Tenemos boletos Por si quieren Ustedes nomás Pónganme ahí en comentarios O comuníquense en cabina Y los voy a Traemos boletos Para ustedes Francisca Silva Dice saludos Desde Yuma Andaba pensando A veces me quedo así en blanco Es que estoy escuchando De los comerciales Francisco Silva Saludos Desde Yuma Y son Saludos A Mari Carmen Figuero También se está reportando ¿Qué onda? ¿De qué hablamos hoy? Aquí llegan Osvaldo García Que se está quemando el mundo Se está quemando el mundo Mira, volvemos Rezamos Así es Regresamos aquí a Redactivos Con WhatsApp Para acá Resulta y resalta Les decía antes de este bonito corte comercial Que se está quemando el mundo Nos estamos derritiendo Se están derritiendo las calles Se están muriendo más de mil personas Prácticamente Nos estamos Nos estamos muriendo de calor Literalmente Literalmente Se están alcanzando cifras Récord de temperaturas Alrededor del mundo Además de las sequías que hay Es decir Estamos Pero no hombre Qué bárbaro Ya nos alcanzó el cambio climático Para aquellos que no creían En el cambio climático Pues boom Ahí lo tienen Derritiéndose pistas De aterrizaje de vuelos Cancelando vuelos Porque se están atascando los aviones Fíjate nada más La realidad que supera la ficción Pues bueno También aquí nuestros vecinos Nada más en Europa Se van muriendo de calor También nuestros vecinos Pues están declarando Servicios de emergencia Biden declararía Emergencia climática Por altas temperaturas En Estados Unidos De acuerdo con la Casa Blanca Biden podría hacer este anuncio Durante su discurso Sobre el cambio climático El próximo miércoles 20 de julio Es decir Mañana Probablemente Joe Biden El presidente de Estados Unidos Salga a declarar Una crisis climática En Estados Unidos Debido al cambio climático Ahí Ahí está Nos alcanzó Nos alcanzó el cambio climático El presidente estadounidense Joe Biden Tiene planes de declarar Una emergencia climática En el país Y dar prioridad A una agenda ambiental A pesar del estancamiento De las conversaciones Con el Senado Sobre este proyecto ¿Por qué? Pues porque hay muchos Que no creen en el cambio climático O más que no creer Hay intereses Intereses Pues ya que más que políticos Son políticos Defendiendo los intereses De los empresarios Que los están financiando ¿Por qué? Porque si tenemos Una agenda climática En el mundo No le daríamos Tanta ventaja Y tantos permisos A las mineras Las tendríamos bien Bien vigiladas A las empresas Que fabrican Por ejemplo Piezas de automóviles A todos A todos los servicios industriales Los tendríamos bien checados Y no dejaríamos Que producieran tantas cosas Los obligaríamos A tener una Producción circular Creo que le llaman Que es que por ejemplo Si tú vendes un juguete De plástico Luego cuando se descomponga Ese juguete de plástico Pueden usar sus piezas Para hacer otros juguetes U otras cosas Reciclar Pues vaya Reciclar No necesariamente Como lo hace por ejemplo Iphone Que compras un Iphone Y al rato se descompone Una cosita Y tienes que comprar otra nueva Porque si no No es original Y tu celular la detecta Y aparte tiene una caducidad Programada Porque también eso Si se han fijado Como las cosas Antes duraban mucho más Que ahorita Todavía yo me acuerdo Hay refrigeradores De los amarillos Yo les digo Refrigeradores amarillos Que antes eran blancos Que son viejísimos Viejísimos Pero no hombre Metes una cheve Ni al congelador Ni al congelador Metes una caguama Al refri En 10 minutos Ya te la tiene Como tobillo de albañil Y ni siquiera en el congelador Metes algo al congelador Y en 5 minutos Ya te queda congelado Esos refrigeradores Viejitos Servían un montón Y ahorita están Como si nada Las tienditas Que han sobrevivido Todavía los Oxos Las tienditas Que han sobrevivido Que están por ahí Todavía Bueno saludos a todos Saludos a todas Estas tienditas Ellas tienen muchas veces Estos refrigeradores amarillos Y no hombre Las coquitas de vidrio Bien heladas Bien heladas Y como es que les duran tanto Y el refrigerador Que tú te acabas de comprar Hace dos meses Ya está descompuesto Pues porque justo ahora Todo lo que estás comprando Tiene obsolencia programada Todo Y no es una teoría conspirativa Ya lo han confirmado Han multado incluso A empresas La más famosa Que lo ha hecho Pues es Apple Que todos sus celulares Te descarga automáticamente Actualizaciones Para que se te vaya Para que todos se entienden Para que se te desconfigure Para que se te descomponga Tal cual Que se te haga más lento Que las fotos ya no tengan Tanta calidad Que no agarren Tantas aplicaciones De repente ya no te puedes Meter al Face O al Whatsapp Tienen una obsolencia programada Y eso es para que consumas más Porque si todo durara mucho Comprarías una sola vez Dentro de 10 años Y pues no Ellos quieren que estés Compra y compre Pero esto genera toneladas Y toneladas de basura Porque ni siquiera es que Tengan una economía circular Ni siquiera es que Usen los celulares viejos Para hacer nuevos Los tiran Tenemos una isla de plástico Allá en el océano Y este cambio Eso es lo que provoca Pues es que un cambio climático Que ahora estamos viviendo Con tantas sequías En Sonora También tenemos sequías Esas sequías Que hay por ejemplo Ahorita que la más famosa En México Es la de Nuevo León Que se les secó la presa Tenemos Se está secando también La presa Hoover Que es con la que nos quitaron El río Sonora Pues si baja Tengo entendido Entre 30 centímetros Más o menos Si baja 30 centímetros más Ya no va a poder Generar tanta electricidad Entonces ya ni siquiera Va a ser bien a la presa Y nos habrán quitado El río por nada Estamos viviendo Una crisis climática Porque ahora las cosas Están programadas Para descomponerse antes Por eso ya no dura nada Ni nuestras generaciones Por eso somos Una generación de cristal No, no se crea No se crea Bien, regresando a la noticia Resulta que esta medida Se presenta luego Que el senador Yoe Machín Se llama Manchin Yoe Manchin Yoe Manchin 3 No aceptará los esfuerzos De los demócratas Para promover un paquete económico Que incluye millones de dólares Para enfrentar El cambio climático Global Es decir En Estados Unidos No quieren enfrentar Este cambio climático Porque eso representaría Pérdidas económicas Obviamente Para los que Les financian Sus campañas Políticos Haciendo política Irresponsables Tontos Y pues están sacrificando El mundo Con tal de ellos De ganar sus pesitos Y sus campañas Por si se te estaba Olvidando Cómo eran los políticos Declarando una Emergencia Joe Biden Podría obtener poder Para reducir emisiones De carbono Y promover tácticas Para obtener Una energía más limpia De acuerdo con la Casa Blanca Biden podría hacer Ese anuncio Durante su discurso Del cambio climático Mañana La población de activistas Han pedido que el gobierno Tome medidas Ante las altas temperaturas Como detener exportaciones De crudo O limitar la perforación Para obtener petróleo Y gas Medidas que se contraponen Al esfuerzo del presidente Para luchar en contra Del alza de los precios De la gasolina Porque entre más barato Te sale sacar gasolina Más contaminante va a ser Fuertes temperaturas Azotan Estados Unidos Por ejemplo Llegan de 34 Hasta 44 grados Centígrados En sus costas Phoenix Por ejemplo Que lo tenemos aquí Más cerquita Llegó a más de 43 grados Centígrados Y Texas Tiene más de 38 grados Que les repito Nosotros lo vemos Como algo muy común 38 grados No pues está fresco No En San Luis Está fresco a 38 grados En otras partes Del mundo no es normal Recordemos Es que se nos hace raro A veces Si no salimos De nuestra propia Área de confort Salgan de San Luis Y dense cuenta Que en otros lugares Estas temperaturas Son extremas Las que vivimos en San Luis No cualquiera Aguanta 40 grados centígrados Les digo En Europa se están muriendo Ya más de mil muertes Porque rebasaron Los 40 grados centígrados Y no es porque sean débiles Ellos están más adaptados Para otras temperaturas Sin embargo El mundo se está alcanzando Y esa es la alerta El mundo está alcanzando Las temperaturas De San Luis Río Colorado Se están muriendo de calor Literalmente Se están muriendo de calor Pero lo que nos morimos nosotros Es de amor Con Kevin Car Vamos a San Lucas Y regresamos De esta bonita canción Aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Va De aquí ¿Saben qué? De aquí vamos a pasar De aquí vamos a pasar Ah no Todavía alcanza Todavía alcanza Todavía alcanza Una noticia más internacional Y de ahí pasamos Ya a lo local Esto es todo greñudo Es que no me peiné Ahora sí no me peiné No porque No me guste peinarme No me peiné Porque ahorita de aquí Vamos a ir acortándose el pelo ¿Qué dicen? Arrapa Arrapa Sin comentarios Y me rapo No, no es cierto Cuando empezó Ah, 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 ah Mira esta gorra De la botanina de Pulacha Y traigo esta gorra también Porque no me gustan Las de mí Será plana Pero la tengo Porque las otras Las estoy lavando Dejé lavando En la casa Bien, pues si la hago así Ándale Ya queda así como Como las que me gustan ¿Qué dicen? A ver ¿Qué onda? Es que hablamos hoy Voy llegando Del calorcito Mari Carmen Saludos Saludos a Mari Carmen ¿En qué avión estaba bien sexy? Ah, es que el avión estaba bien sexy Se andaba calentando la autopista Osvaldo García Ochoa Dice Está ardiendo Y sin agua Para cavarla Hay lugares del mundo Que no tienen agua Te están muriendo de calor Y de sed Yo te la rapo Dice Leti Nel Sajo Hay que apostar la cabellera Tengo ganas de algo así Nunca me he rapado en mi vida Ya me dejé crecer el pelo Me ha crecido como hasta acá Por los hombros Pero nunca me he rapado Así como Cholo Pues cuando me pegaron los piojos En el kinder apenas Pero de ahí ya Que me rape así Por puro gusto No, hombre No está regresando de ahí Dame noticia El corte Y ahora sí los leo A todos en la radio Fíjense Fíjense Resulta que Morena Resulta que Morena Está Buscando Que no los castiguen Por hacer trampa A nivel nacional Quiere salvar A 17 gobernadores Que han estado Haciendo campañas Antes de tiempo Así tal cual Por hacer trampa Hicieron trampa Y quieren seguir con la suya Y obviamente Se van a seguir con la suya Obviamente Se van a seguir con la suya Aposar la cabellera Jalas No se arma No se hace No se hace Otro chismecito Un ratito Ustedes estuvieran Escuchando la música Si estuvieran en la radio 1520M O a través de la plataforma MyTunes Radio Con MyTunes Radio Descarguenle su celular Y busquen la primera 1520 Y así nos pueden estar Escuchando Dicen que hoy se estrena El estadio de béisbol Me están diciendo ¿Será verdad? ¿Será cierto que se estrena El estadio? Oye, casi volvemos La canción Regresamos aquí De Kevin Carl Dile a tus papás Que no vas a regresar Te vas a quedar conmigo Toda la vida Morena A lo que vamos Resulta que Morena Busca frenar La inhabilitación De Chainbound En las elecciones Ya sabemos que Ya destaparon Sus corcholatas Están entre Marcelo Ebrard Y Chainbound Para poder ser Los candidatos A la presidencia De la república En estas elecciones Dentro de dos años En 2024 Porque nunca es Suficiente para la política Tenemos que tener Más elecciones Más a cada rato A cada rato Y pues van a volver Todas esas El año entero De programas En la radio De anuncios En YouTube Que te estás bañando Y de repente Te sale el gobernador Hablarte así Hola yo soy gobernador Vota por mí otra vez Esas cosas Pues van a empezar Dentro de dos años Y quien quiere Morena Morena quiere Que el que nos vaya A gobernar En todo México Sea Chainbound O sea Marcelo Ebrard Para que ambos Sigan teniendo el poder Ya sabemos Que nuestro presidente No odiaba a Carlos Salinas Sino que lo envidiaba Prácticamente ahora Hacen nuevos Salinas De Gortari Hagan de cuenta Tienes por ese poder Pues bueno Resulta que la acción De inconstitucionalidad Se me re lengua la traba La acción de inconstitucionalidad Interpuesta por Mario Delgado Pretende echar atrás La sentencia Al argumentar Que la sala superior Carece de competencia Para hacer valer El fallo ¿Qué fallo? Pues que resulta Que muchos 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 gobernadores De Morena Están haciendo trampa Están haciendo campañas Antes de tiempo Y están promoviendo Los futuros Bueno Los futuros candidatos Esto es trampa Por hacer esa trampa Podrían hacer que Estas personas No pudieran Candidatearse después Entonces Morena dijo Oye Si estamos haciendo trampa Pero no queremos Que nos castigues Entonces pues Obviamente van a volver A atacar al INE Antes de que se emita La sanción correspondiente La jefa de gobierno Clyde Achenbaum Allá en Ciudad de México Que no ha dejado De hacer campaña Y otros 17 gobernadores De Morena Por cometer delitos electorales Durante la revocación De mandato Ojo Entre ellos está Alfonso Durazo Nuestro gobernador A nuestro gobernador También le llamaron la atención Porque andaba firmando Cartitas Y haciendo promoción A la revocación De mandato Cuando no debía hacerlo Son unos tramposos Pues unos tramposos Les vale Tienen poder ¿Qué les importa a ellos? Pues bueno La dirigencia nacional De este partido Impugnó ante la Suprema Corte De Justicia de la Nación El fallo por el cual El Tribunal Electoral Que ojo No es lo mismo que el INE El Tribunal No es lo mismo que el INE Repite después de mí Fanático Repite después de mí El INE No es lo mismo Que el Tribunal Electoral El INE No está castigando a Morena Es el Tribunal El que se encarga de castigar A los políticos Tramposos Bueno Pues instruyó A los congresos locales A evaluar Si se les retira El modo honesto de vivir Y con ello La posibilidad Para competir En cualquier cargo De elección popular Frases populistas Que se avientan Estos políticos De ser el caso Chain Band Podría perder la posibilidad De aspirar Siquiera por la candidatura De Morena En las elecciones presidenciales De 2024 Escenario que se ve complicado Ya que su partido Cuenta con la mayoría En el Congreso En la Ciudad de México Recordemos que Morena Tramposo Sigue siendo El partido más poderoso Que tenemos ahorita En México Pero con estas trampas Y con lo que estamos viviendo A lo mejor Y si tenemos unas Unas elecciones Bastante competentes En 2024 ¿Qué va a pasar? ¿Los van a castigar? Pues claro que no Claro que no Ya saben Se casa una multita Pero van a seguir Son 17 17 gobernadores Los que hicieron trampa Junto a Claudia Chain Band Pero Morena está esforzándose Porque aún así Pueden contender Las siguientes elecciones Pero basta de eso Vamos a las noticias locales Al chismecito local Después de este corte comercial Y regresamos con todos ustedes Que se están reportando En comentarios Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Para acá ¡Horra es el chismecito local! ¡Por fin! Ya voy a leer sus comentarios Llegando a este corte comercial Leo sus comentarios Los leo a todos ustedes Sus saludos Todo lo que han estado comentando Y vamos con las noticias De que tenemos boletitos Boletitos para el béisbol 19, 20, 21 de julio Fíjate cómo das Para que vayamos a cotorrer Al estadio Comenta ahí Si quieres boletos Coméntame Ah mira enviar regalos ¿A poco enviar regalos? ¡Órale! Es que estoy viendo Desde mi celular Casi nunca me meto el celular Mientras hago los en vivos Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Estás Ok No te para de amar Cuando llegas a Monterrey Arruines ¿Qué clase de sitio es este? ¿Qué clase de sitio es este? Creo que ya vamos a regresar Para leer sus comentarios Comenten ahí lo que hacer Yo voy a estar leyendo Porque dicen el chismecito local Puras buenas Así es Radiamos estilo Aquí con su amigo El Guasapraca Trayéndoles el chismecito local Por fin El chismecito local Porque tenemos muchas cosas locales Que hablar Resulta Es que a veces A veces fíjense ustedes Uno tiene que ir al equilibrio Porque a veces No es nada más decir Todo lo que está pasando Porque pasan muchas cosas Y pues para qué les digo Por ejemplo Ay Se cayó un alto Ay Plantaron un árbol Ay Se trompezó tal famoso Pues a mí qué A mí qué Me gusta más hablar algo Que si me interese Que realmente me dé Para qué hablar Porque quiero hablar De estos temas Me gusta Me gusta Nos gusta estar informados A todos ustedes Mis radiactivos Ustedes son gente culta Gente inteligente Sabia y hermosa Obviamente tienen temas de interés Entonces a veces Hay más noticias nacionales Internacionales A veces hay más noticias Locales y estatales Aquí de la región Y esta vez Hubo de qué hablar Aquí en la región Hubo de qué hablar Pero antes de hablar Aquí de la región Les tengo que avisar Que tenemos boletos Para el béisbol Al parecer boletos Para el béisbol Este 19, 20 y 21 O sea hoy, mañana Y pasado mañana Hay partido De béisbol De los algodoneros De San Luis Por si quieren ustedes Pues nomás comentenme Que quieren un boletito Y como no Como no Aquí les hacemos El paro Gratis Totalmente gratis Por la primera 15-20 AM Bueno además Se están reportando Ahí en comentarios Si ustedes son los protagonistas Me les debo a ustedes Fíjense aquí está reportando Ahora un WhatsAppraca Que dice que debe la luz Y que si le donan mil pesos La puede pagar Vámonos Dónele mil pesos Para pagar la luz Saludos a la razón Que se piche las caguamas Edgar Márquez dice Saludos amigo Mándame saludos Por mi cumpleaños A beber Edgar Márquez Feliz Feliz cumpleaños Hasta donde quiera Que te encuentres Ojalá le pases bien Ojalá no tengas Que trabajar tanto Y te den el día El día de hoy Dile a tu jefe Ponme el jefe El teléfono Para decirle que te dé el día Porque es Tu cumpleaños A Gabriela Cuen Que se está reportando También un saludo Estamos que ardemos Así es Estamos que ardemos Somos hot Gabriela Cuen San Luis Río Colorado Flamin hot Gabriela Cuen Dice que estamos a 40 grados Y mucha cerveza Como la canción Hoy por fin se estrena El estadio de béisbol del bosque Dice Arturo Castañedo Así es Así que todos Todos corran al bosque De la ciudad Para poder apoyar A los algodoneros Francisco Silva Dice Saludos desde Yuma Arizona Hasta Yuma Arizona Saludos a todos los que nos están Escuchando por allá A todos los gabachos A todos los paisas Que nos están escuchando Desde otras partes Del mundo Del estado De la ciudad Saludos para todos ustedes Francisco Silva También Maricarmen Que se está reportando Saludos a Osvaldo García Ochova Que dice Que ondas De que hablaremos el día de hoy Llegando Estábamos hablando Del calorón Que está derritiendo Que está derritiendo Al mundo Está derritiendo pistas De aviones Que los aviones Están atascando Sus propias pistas Y ahorita vamos a traerles El chismecito local Maricarmen Fierro Que manda saludos Saluditos a Maricarmen Fierro A Dice Aron Guazapraga Que es que el avión Estaba bien sexy Por eso andaba derritiendo La pista de aterrizaje Osvaldo García Ochova Dice que está ardiendo Y sin agua para acabarla Y así es Hay muchos lugares En México Y en el mundo Que se están quedando Sin agua Entre ellos Honora Se está buscando Que nos declaren En emergencia Se está inundando Por las lluvias Que le están cayendo Pues para el parecer El Tlaloc Solo quiere hermosillo Porque los demás Estamos bien secos Saludos también a Al Franco Que está reportando Saludos bro Y saludos a Edgar Márquez Y a Joy M. Sánchez Que también se están reportando Todos ustedes Son los protagonistas Ustedes son los que Se portan mal Y hacen la noticia Se portan mal Se portan mal Como esta noticia Que quiero tocar Porque no tuve chance De tocarla tanto En la noticia anterior Los abogados de Morena Denunciaron al al alcalde De San Luis Río Colorado Demandaron Se los voy a platicar Repito Porque ya la platicamos Pero simplemente Quería andar un poquito Más en el tema Ellos demandaron Al alcalde Santos González Yescas Para que otorgue a mujeres El 50% de las direcciones Como lo obliga La constitución Actualmente Solo hay 4 mujeres Directoras Por 23 hombres Directores Ojo La ley te obliga A tener paridad De género Te obliga A que el 50% De tus directoras De las dependencias La que quieras Sea mujeres Y el otro 50% Sea hombres Pero este ayuntamiento Ha mantenido 23 hombres Y 4 mujeres Nada más Por si les quedaba duda Si había algo De machismo De misoginia O algo Cual gobierno feminista Ni que nada Hay puros hombres En el cargo El hombre está a cargo Y punto Y se acabó Y usted cállese Y llega a separar Para el lado Bueno El grupo de abogados Y eso es lo sorprendente Es de Morena Es el grupo de abogados De Morena Tú dijeras Son los del PAN Son los del PRI Son los del PRD Es alguna oposición Alguna oposición Movimiento ciudadano El que sea Una oposición Que dijo Sabes que Ya es hora De hacer justicia Es hora Porque nos conviene Políticamente No Tuvieron que ser Los mismos abogados De Morena Los que se les están Volteando a Santos González Yescas Los abogados De su propio partido Demandándolo Por no tener esta paridad Que te obliga En la ley De 50% hombres Y 50% mujeres Está perdiendo el control Santos González Yescas Yo diría que ya lo perdió Desde hace tiempo Ya están intentando Ya saben Tapar todos los cochineros Que están haciendo El mismo partido En el poder Se les está volteando Y pues ya ven Ya ven El mismo partido Se les está volteando Pero lo que yo me preguntaba En el noticiero anterior Es ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los regidores Del PAN? ¿Dónde están los del PRI? ¿Dónde están los del PRD? ¿Dónde están la oposición? Que en mis tiempos Ya se hubieran comido vivo Este ayuntamiento Se hubieran comido vivo Al alcalde Por el tema también De abuso sexual De acoso Y a la regidora Ese acoso que ha estado viviendo Por haber denunciado A su acusador Y que el municipio Lo está intentando proteger Porque todavía vive el acoso Todavía está viviendo el acoso Y se intentan justificar Con tonterías Con muchas Muchas tonterías La oposición Ya se los hubiera comido vivos Ahora con este tema Del 50% 50% ¿Por qué no lo teníamos Nosotros presentes? ¿Por qué no lo sabíamos? ¿Por qué nadie Ya hizo la voz antes? Porque no va entrando El ayuntamiento Ya tiene años ahí Le restan dos añitos Para salir Dos añitos de este Porque acuérdense Que se reeligió Realmente lleva cinco años En el poder Entonces ¿Cómo es que no sabíamos esto? ¿Cómo es que no sabíamos Que no tenemos Que no estamos respetando La ley Que estamos haciendo Menos a nuestras mujeres En el ayuntamiento? ¿Y cómo es que esto No se ha resuelto? Porque todavía no hay noticias De que esto ya se haya resuelto De que ya lo hayan obligado A poner 50% hombres Y 50% mujeres No sabemos si se ha pasado Por el arco de triunfo La ley Porque obviamente Pues se creen más importantes Que la ley Entonces Esas son esas preguntas ¿Por qué No tenemos un gobierno Que respeta la ley? Primera Segunda ¿Por qué están haciendo De menos a nuestras mujeres? Y tercera ¿Dónde rayos Está la oposición En San Luis Río, Colorado? Está muerta Recordarán ustedes Que el PAN se suicidó El Partido de Agile Nacional Hace tiempo Renunciaron todos Hasta el director de PAN Aquí tuvieron que traer Alguien de Hermosillo Para poder cuidar el partido Porque se suicidó De repente dijeron ¿Saben qué? No queremos ser panistas Y se fueron Así tal cual se fueron Y ahora pues hay panistas Allá Hay prillistas Y todos Todos revueltos Hombre Como ya se sabe Capirotada Capirotada política ¿Pero dónde están? ¿Dónde están? Si supone que no ha muerto La oposición Porque van a ver Van a ver Dentro de dos años Cuando comienzan las campañas Es más Dentro de un año Cuando comienzan las campañas Van a empezar Estamos más vivos que nunca Más juntos que nunca El PAN está bien vivo El PRI está bien vivo ¿Dónde mentirosos? Ya estuvieran Ya estuvieran defendiendo Estas causas Nel Están dormidos No tenemos oposición Y se necesita la oposición Se necesita una oposición responsable Porque ser oposición No es ser contreras No es oponerte A cualquier cambio positivo No, no, no Es precisamente Para vigilar Que no ocurran estas cosas No tenemos oposición En San Luis Río Colorado Lamentablemente Señores y señores Así que más nos vale A nosotros cuidarnos Entre nosotros Porque ellos No nos van a cuidar No nos están cuidando Y pues nomás Están levantando la manita Allí en sesión de cabildo Y no están haciendo su chamba Ni modo Es lo que hay gente Es lo que hay Vamos con una bonita canción Y regresamos Con más oposición Mediocre Aquí en San Luis Río Colorado En Radioactivos Con Guasta por Acá Andamos poniendo puras canciones De enamorados Y entre puras canciones De enamorados Porque estamos enamorados De la vida Estamos enamorados Del amor Debería usar la gorra ¿Debería usar la gorra así? ¿Como el godines? Yo que muestro Habrá alguien que le gustan las gorras De viscera plana Y me ve a hacer esto Y le quiero dar un infarto Pero es que a mí no me gustan Las de viscera plana Pues Entonces me la pongo así Y le hago así Y ya a mí mismo Da la impresión De que no es plana Pues es así Y listo Pero odio usar gorras No me gustan Odio más pilarme Como pueden ver De aquí voy a cortarme el pelo Ahí lo van a ver En las historias de Insta Pero como la ven No tenemos oposición En San Luis Río Colorado ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes Cuando había oposición? Todo era más divertido ¿No? Era mucho más divertido Ya ni siquiera porque dijeras No, pues es que sí Yo estaba bien informado De lo que pasaba en la ciudad No Pero al menos Se agarraban de las greñas Hombre Había de qué hablar A huevo Había hecho un mesito Algo Ahora nada Ahora nada Están dormidos Yo voy a quitar las chichis de silicona ¿De acuerdo? Sí Qué peor Qué peor que ran Me gusta esto Bueno La gente se anda quitando Las chichis de silicona Al parecer Bueno Ustedes estuvieron escuchando la canción No estuvieran en silencio Si estuvieran en MyTune Radio MyTune Radio Descarga su celular Y de ahí vas a estar escuchando las canciones Las estrellas salen Yo pienso en ti Me amo Abran Armenta Saludos de Pitiquito Sonora Saludos hasta allá Hasta Pitiquito Sonora Al Franco Sí, el Pozo Pozo ¿Qué es el Pozo Pozo? El Pozo es Locos No sé Pozo Pozo Saludos Algo bien el tema Gracias No lo haga compa Abran Armenta ¿Qué? ¿Doblar la gorra? Pues es que es písela plana Mejor así Así arriba Arriba los oídos Fuentes de Ortiz Pero pasemos El siguiente chismecito Vamos a pasar a cortes comerciales Y luego el siguiente chismecito Andamos relax Andamos organizando La vida adulta Aquí en el celular Sonrían Sonrían chavos Ahí les va Ahí les va Ejeje Fuentes de Ortiz De Ed Madre Curas canciones bonitas Y románticas Para estar enamorado De la vida Estar enamorado De ser capaces De soportar Estas altas temperaturas 41 grados centígrados Pero mírenos Bien frescos Como lechugas Y en otras partes Del mundo Se están muriendo Literalmente Se están muriendo Hay más de mil muertes No es para la risa Hay más de mil muertes En Europa Por un golpe de calor Donde ya superó Los 40 grados centígrados Una cifra récord Que jamás Habían superado antes El calentamiento global Está aquí Y todos Nos estamos derritiendo Así como la oposición En San Luis Río Colorado Que se derritió Y de repente desapareció Se evaporó por los aires Y no existe Porque ahora pueden hacer Lo que quieran Y tener un gobierno misógino Donde hay la mayoría La mayoría de directores Hombres Y solo 4 directoras Mujeres Pero bueno Bueno No es nada más Aquí en San Luis Río Colorado No es nada más Morena lo que saca mal Resulta Que se desapareció Aquí Los partidos de oposición Se desaparecieron Para exigir justicia Pero en Baja California Aparecieron Aparecieron en Baja California Porque resulta Que Baja California Descontó 9 millones De pesos A trabajadores del estado Para dárselo El PRI estatal Según el INE Así es No van a aparecer Para hacer justicia Van a aparecer Para hacer dinero Vamos con esa bonita Bonita noticia Sí, claro que sí Vamos con esa noticia Pero regresando A este corte comercial Y regresamos aquí A Redactivos Con Guastafraca Ahora sí Resulta Resulta Que el INE Confirmó La sanción impuesta Por la sala regional Del Tribunal Electoral Del PRI Baja California Por obvetir Reportar ingresos Y hacer aportaciones Desde una cuenta bancaria Que no corresponde A las transferencias De 2005 8 millones 954 mil 569.3 pesos Que se desconectaron A trabajadores Del gobierno De Baja California Terminaron en cuentas Del PRI De acuerdo con La investigación De instituto Nacional Electoral Del INE El consejo general Del instituto De gobierno Una sanción impuesta Por la sala Regional de Guadalajara Y el tribunal Regional de Poder De la Frente EPJF Por 1.284.241 pesos Del PRI Baja California Y permitir reportar Ingresos Y hacer aportaciones Desde una cuenta bancaria Que no corresponde A las transferencias De ese año ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Dobla de tempo? ¿Vos vas a ser rapero? Ahora sí Continuamos Ahora sí para necesitarles La noticia Firmes Firmes todos Los quiero bien activos Aquí porque estamos Con el chismecito local El que sí nos importa Fíjense nada mal Lo que estamos viviendo Para empezar Saludos Que siguen aquí reportándose Saludos a Yoli M. Sánchez Que está reportando Saludos a Bran Armenta Que dice saludos Desde Pitiquito Sonora Saludos hasta allá Hasta Pitiquito Sonora Que nos están escuchando A Al Franco también En el Pozo Pozo Dice Y a Bran Armenta Dice que no lo haga compa Porque ando doblando Una gorra Ando doblando una gorra Porque pues no sé No me gustan las de Vícero Plana No sé qué opinarán ustedes También no me gustan las de Vícero Plana Porque pues Pues no me gustan Y ya hombre ¿Qué razón tendría para justificar eso? Simplemente son gustos Pues resulta Les decía Antes de ese breve corte comercial Que aquí el INE Confirmó Una sanción impuesta Por la Sala Regional Tribunal Electoral Al PRI En Baja California Por omitir Reportar ingresos Y hacer aportaciones Desde una cuenta bancaria Que no corresponden A las transferencias En Baja California Resulta que en 2015 8.954.569.37 pesos Muy importante .37 pesos Que se le descontaron A trabajadores Del gobierno De Baja California Terminaron en cuentas Del PRI De acuerdo con una investigación Del Instituto Nacional Electoral O sea Le robaron No al pueblo como tal Le robaron A sus propios trabajadores Es que Ay por amor de Dios Tú me dijeras ¿Sabes qué? Están arruinándole la vida A extraños Al pueblo Que ya estamos bien Acostumbrados a eso ¿No? Le estaban robando al pueblo Pero no Hasta ellos mismos Se están robando entre ellos Hasta ellos mismos Por el amor de Dios Hasta ellos mismos Están robando Y los descubrieron ¿Quién se roba a sí mismo? ¿Quién se roba a sí mismo? Bueno El Consejo General del Instituto Confirmó que la sanción Impuesta por la Sala Regional De Guadalajara En el Tribunal Electoral De Poder Judicial De la Federación Por favor Póngales nombres más cortitos Por un millón Doscientos ochenta y cuatro mil Doscientos cuarenta y un pesos Al PRI Baja California Por omitir Reportar ingresos Y hacer aportaciones Desde una cuenta bancaria Que no corresponden A las transferencias De ese año Le andaban ocultando Esta información a la ley Incluso el INE Detalló que no dio respuesta alguna A la ampliación De la investigación Ni en los alegatos Del proceso Ni siquiera metieron las manos Para defenderse Dijeron ¿Saben qué? Si fuimos FEM Mientras la segunda sanción Es por 388 mil 784 pesos Por aportaciones De dependencias De gobierno De Baja California Que no fueron reportadas Por el PRI Dicen ellos En este aparato Se identificó Pues todo ese monto De dinero Un ingreso en efectivo En beneficio Al partido político El cual no fue reportado Dentro de la contabilidad Y se tiene certeza Que fue entregado Por cuatro dependencias Al PRI En el ejercicio De 2015 Además Se notificó Al Instituto Estatal Electoral De Baja California Para que determine Posibles sanciones Ahí está Les estaban robando Nada más al pueblo Les estaban robando A sus propios Les estaban robando A sus propios Trabajadores del ayuntamiento No puede ser ¿Hasta dónde vamos a llegar Hombre? ¿Hasta dónde? No, y espérense Ahorita ustedes podrían decir Porque cualquiera Miren, yo les digo No son tontos Por creer que estamos mejorando No son tontos Pero son tontos Si realmente lo creen ¿A qué me refiero con esto? Déjenme, les explico Explíquenme Resulta, por ejemplo Todas estas personas Que votaron por un cambio Hubo un cambio Supuestamente Cuando salió el PRI Y entró el PAN Hubo un cambio Ahora cuando salió el PAN Y el PRI Entró Morena Y siempre va a haber cambios Es un proceso natural Que vamos a estar viviendo No estamos Descubriendo la rueda Descubriendo el fuego No somos la generación Que cambió todo No Estamos repitiendo Los mismos Los mismos patrones Incluso tengo un video Yo en mis redes sociales Hablando de cómo hablo Habla Y exactamente igual que Fox Es la misma Es la misma Pero otro partido Populista Pero bueno No es el tema El tema es Queremos creer Que sí estamos mejorando No queremos creer Que sí estamos bien Querer creer No te vuelve ignorante No te vuelve ignorante Pero realmente creerlo Eso sí Querer creerlo Pero creerlo sí Van a ver Que dentro de muchos años Les puedo apostar Ahora sí la cabellera A que dentro de muchos años Tal vez No Quién sabe Tal vez dentro de dos años Tal vez dentro de cinco Tal vez dentro de más de ocho años Al rato van a salir también Que en los ejercicios De dos mil veintidós En San Luis Río Colorado En Baja California En cualquier otro lado Resulta que había ciertas tranzas Van a ver De mí se acuerdan De mí se acuerdan Es cuestión de tiempo Para que todo salga a flote Bien dicen Que la popo flota Va a flotar Va a flotar Tarde o temprano Pero no es nada más allá Resulta que aquí En Puerto Peñasco Aquí en Sonora En Puerto Peñasco Alguien que era panista De toda la vida Para que vean A dónde fue la oposición A dónde fue la oposición Que nos estamos preguntando Pues resulta Que renunció Al pan Renunció al pan Para irse A Movimiento Ciudadano Fue el 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 diputado local Sorprendido Con su renuncia Al Bianca Azul Para integrarse A las filas De otro partido Estamos hablando De Enrique Munro Usted lo recordará Por ser alcalde En Puerto Peñasco Super panista De toda la vida Su papá Es un referente En el pan Aquí a nivel estatal Pues renunció al pan Y se fue A Movimiento Ciudadano Dice él Que porque no le gustaron Estas Este manejo Que está teniendo el partido El diputado local Ernesto Mundo López Ernesto Munro López Sorprendió hace unos días Con su renuncia Al partido de acción nacional Para afiliarse Al partido de encuentro social El PES Esto luego de militar Por dos décadas En el pan Veinte años en el pan Y ahora se fue el PES Afirmó que la decisión Fue motivada por varios factores Ahora se suma el PES Y de paso Apoyar al gobernador Alfonso Durazo Es una buena apuesta Que se hizo Salva toda Y chapulín Me le voy a Andar besando los pies Alfonso Durazo por Morena Pero yo me voy a ir el PES Y a babaya el PAN El PAN es un partido Que a mi juicio Dice él Quedó atrapado En muchos sentidos En el pasado Es verdad Se ha negado sistemáticamente A romper con tabúes Es verdad Actualizarse Es verdad A buscar iniciativas De vanguardia Por medio de los cambios Generalacionales Y eso también es verdad Recordemos Que el partido de acción nacional Es un partido de centro derecha La centro derecha Es un poquito más conservadora ¿Ok? Si es derecha Pues es extrema derecha Pero el PAN No, el PAN Es de centro derecha De los pocos partidos Que es lo único que lo es De centro derecha Por lo cual Pues son partidos Vayas casi casi Para ponerles un ejemplo La iglesia en el estado Son valores de No a la homosexualidad No al aborto No a la eutanasia No a la legalización De las drogas No a nada Que todo se quede exactamente Como está No hay que cambiar No hay que cambiar No hay que cambiar Hagan de cuentas Eso es muy estático Pero poco a poco Se ha ido adaptando A los nuevos tiempos Sin embargo Pues es verdad Lo que dicen Que se quedó en el pasado Que se quedó en tales cosas Pero no del todo Porque se pudrió Todos sabemos Que el partido de acción nacional Aunque quiso nacer Como un partido De oposición al PRI Pues al final Se volvió lo mismo El poder corrompe Y al final Solamente se convirtió En una herramienta Para que las personas Llegaran al poder Y no les importara Hacer y deshacer Pues bueno Pero que viene aquí Al respecto Dice que agregó Que en lugar Que el permiso Se volviera Que en lugar De pedir un permiso Para el PAN Para poder lanzarse Después a otras partes Pues decidió Renunciar al partido Como tal Dijo que los métodos Dentro del partido Se fueron perdiendo fuerza No siente que la actualidad Del PAN Ya sea la misma opción Que antes Eso lo motivó A afiliarse Que hace dos décadas Al PAN O sea hace dos décadas Se afilió al PAN Pero dice que ahorita Ya no es lo mismo que antes Así que decidió renunciar Expresión que también Se dejaron atrás Las coincidencias Con la dirigencia Y con los militantes Por lo que optó Por salirse De ese instituto político Pero a quien quieren engañar A quien Si no le gustaba el PAN Era para que se saliera Y ya Y ya No te gusta el partido Estás de diputado Por ese partido Salte del partido Punto Ya no contiendas En ese partido Ok ya Salte de la política Pero no Salto a otro partido Y no a cualquiera Salto al PES Un partido que salía Con Morena Y que ganan elecciones Nada tontito Entonces No estamos hablando De alguien que Ay yo no me gusta el PAN Porque no lo que era antes Así que Ay no pobrecito Sabes que Pero yo soy panista Yo todavía creo En los principios Y no se que No estamos hablando De la clásica chapulineada El vato Está persiguiendo el hueso Vio que el PAN Ya no la va a armar Así que se pasó al PES Así que a Quique Munro Pues a Enrique Munro Pues ya ven 20 años en el PAN Y se fue Ahí está la oposición Ahí está la oposición Aquí en Salud de Colorado Ahora la oposición No está denunciando No está denunciando Las malas prácticas Que tiene nuestro ayuntamiento En contra de nuestras mujeres Está desaparecido Parece que lo evaporó El calorón que estamos viviendo En el mundo Y desapareció Pero no Les lluvió Les evaporaron Andan en el cielo Algunos cayeron En Baja California Robándole a su propio ayuntamiento Y otros Cayeron ahí en Puerto Peñasco Cambiándose mejor al PES Después de 20 años De haber militado al PAN Que no nos hagamos cuentos No nos hagamos cuentos Hombre Si realmente No hubiese querido salirse No estuviera de acuerdo Con lo que estaba pasando En el PAN Hubiera luchado dentro del PAN Por cambiarlo O en todo caso Hubiera renunciado y punto Pero no Se cambió un partido político Que le puede otorgar Van a ver Se va a lanzar algo Se va a lanzar algún puesto después Mi gente Vamos a una bonita canción Y regresamos con los chapulines Aquí a Redactivos Con WhatsApp para acá Getle Los boletos ¡Gracias! Así es Bien Son válidos únicamente Para hoy y mañana Depende de cómo les vaya Hay ¡Gracias! 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 Estaba apagado el micro El micro Hasta aprendido otra vez Lo que les estaba diciendo Es que Nos regalaron boletos Para el béisbol Se está estrenando Se está estrenando El estadio de béisbol El grande Por primera vez Están jugando partidos oficiales En el estadio de béisbol grande Si ustedes quieren boletos Nada más comentenme Que quieren boletos para el béisbol Y aquí se los regalamos En la primera 15-20 AM Nada más vienen Se toman la foto Acá en la primera 15-20 En la estación Y listo Vengan por sus boletos Gratis Acá 4 boletitos Para ir al estadio de béisbol Para el partido es hoy Y mañana Hoy y mañana Y en caso de que ganemos Pues también el jueves Pero estos boletos Son para hoy Y para mañana Vamos Estamos estrenando El estadio de béisbol El grande Así que si quieren boletos Ponganme en los comentarios Si quieren Y se los regalamos Vengan por ellos Gratis Acurrucar ¿A quién no le gusta acurrucar? Si no acurrucar Tan bonito que es Fíjense mi gente Que para despedir el programa Con broche de oro Tenemos boletitos Para el béisbol Así es Tenemos boletos Para el béisbol Para la gran semifinal Del juego de los playoff Aquí en el estadio Grande de béisbol Ya ven que normalmente El estadio grande No se utilizaba Más que para vacunarnos Para hacer algunas grabaciones Para jueguitos Allá amistosos Es la primera vez Que se estará estrenando El estadio grande de béisbol El que está en el bosque De la ciudad Para partidos oficiales De la selección Aquí mexicana Del béisbol Así es Estamos estrenando realmente El estadio del béisbol grande Si usted lo quiere estrenar también Gratis Totalmente gratis Lo único que tiene que hacer Es comentarme aquí Comunique esa cabina Tal vez aquí al 653 534 60 70 Repito 653 De nuevo Comunique esa cabina Y pida su boletito gratis Al 653 534 60 70 Aquí tenemos 4 boletitos Para ustedes Para que vayan al béisbol Totalmente gratis Patrocinados aquí Por redactivos ¿Cuál redactivos? Patrocinado aquí Por la primera 1520 AM O también si están Viendome ya a través De las redes sociales Los comentarios Póngame bien comentarios Que usted quiere su boletito Y como no Aquí se lo regalamos Lo único que tiene que hacer Es venir por ellos Venga por su boletito Se toma una foto Ya que los tenga Y listo Etiqueta acá La primera 1520 AM Y se le lleva el boleto Totalmente gratis Comentenme si lo quieren Estamos regalando boletos Para estrenar El gran estadio de béisbol Muchas gracias Esto fue Radioactivos Con Guazapraca Nos vemos mañana Diviértanse Radioactivos al estilo Guazapraca Por la primera 1520 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor radioactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Muy bien chavos Eso fue todo Por el día de hoy Dice Buenas tardes Saludos Saludos a Viviani Ramos Que se está reportando Saludos No pues ya no escuché nada No es que Tenía apagado el micrófono Se me olvidó señores Lo siento No se escucha Prende el micro Ya lo prendí señor Ahora sí Ahora sí Ya lo aprendí Viviani Ramos Así que Gracias a todos los que estuvieron comentando Gracias a todos los que están por ahí Y ahí les voy a publicar también en redes sociales Que estamos regalando boletitos aquí Para el béisbol Aquí en la primera Y ahí les voy a publicar